Reacciones mis queridos amigos, la gente y asambleistas han reaccionado, no era para menos. No me venga a decir Presidente Novoa que ahora sale a decir que está dispuesto a aguantar palo. Pásamela, no se trata de que usted aguante palo, se trata de que si usted está haciendo algo malo, tiene que tener algún tipo de reflexión, no puede andar por la vida haciendo lo que le da la gana, Presidente. ¿Qué le pasa? Ya se le fue el país de las manos, se acabó la alegría, estamos jodidos. Y si goza de alguna aceptación, perdóneme, es porque la RC no le hace una oposición más fuerte. Y hoy conversé con Virgilio y dijo, bueno, vamos a hablar, vamos a decir que no a dos preguntas, el resto que la gente vote como quiera. No me parece correcto, porque la gente, muy poca va a ir a dar ese voto pensado. La gente va directo al sí o va directo al no. El escándalo en España es vergonzoso al igual que el escándalo que se está viviendo ahora con la vicepresidenta. Yo no puedo admitir, y no lo voy a admitir, que esto no se va a quedar así, obviamente, va a tener más repercusiones. Pero yo no puedo admitir que quieran hacer una división y que el problema de la corrupción, aparentemente, no le toque al señor Nobúa, a cuenta de que él no es, pero es su vicepresidenta, pues. Entonces, a la lógica de lo que pasa ahora, de que no se puede culpar a Nobúa porque no es que él ha hecho las cosas, pues deberían pedirle disculpas a Rafael Correa, deberían pedirle disculpas a Jorge Glass, pues. Porque a estas personas, por influjo psíquico, los condenaron. Y a los otros porque pasaban en la oficina al lado de los otros. Y a los otros porque era jefe. Pero oye, pero yo soy el jefe, pero el corrupto es este empleado mío. Sí, pero tú eres el jefe, tú lo dejaste. Y entonces, ¿cómo hablamos, Nobúa? Usted dejó nomás que hagan, si llegara a ser cierto esto, usted dejó nomás que hagan la corrupción ahí, en la vicepresidencia. Usted lo permitió, usted le dijo sí. Y el escándalo en España, usted también así, lo quiso hacer así porque... O se quiere aprovechar porque el país no le dice nada, nadie le reclama, y cree que puede hacer lo que le da la gana, está equivocado. Y por supuesto que hubo reacciones, mis queridos amigos, y las tengo acá para ustedes. Yadira Noriega dice, dice en su publicación de X, ¿Para eso querías llegar a la presidencia, Daniel? ¿Para estar de fiestas mientras la Guardia Civil de España acordona el lugar solo para ti? ¿Para irte de joda con vehículos diplomáticos? ¿Para irte de chupa con quién te fuiste? ¿Qué suerte la tuya? Eso de lanzar billetes al aire es un privilegio que no lo tiene cualquiera. Acá en Ecuador, el país que tú gobiernas, la gente se muere de hambre. Y aunque trabajes de sol a sol, como sugeriste, no podrá pagar entrada, plato fuerte y postre, menos en el I, Ki, Ga, I. Obviamente, esta es una respuesta política interesante, ¿no? Más reacciones. Vea, hoy de noche vamos a hablar con Mauro. Pero es bueno siempre leer y estar atento. Por eso ustedes deberían seguir también sus cuentas. Te suben el IVA, dice Mauro. Te suben el IVA al 15%. Proponen el contrato por horas como mecanismo de explotación laboral. Se quintuplica el número de secuestros extorsivos. La ola de crímenes violentos no se detiene. No hay medicinas en los hospitales. Reducen el presupuesto de las universidades públicas. Pero tienes un presidente que se va de visita oficial a España, se va de farra en un auto del rey y lanza fajos de billetes. Al aire. Como buen oligarca que es. Esa pedantería y prepotencia económica da a entender muchas cosas. ¿Así concibe el mundo y la sociedad? ¿Así mira y trata a los demás? En los pequeños gestos y acciones se mide la grandeza del alma. Por si acaso, no soy santurrón, pero todo tiene un momento y su lugar. Si querías salir de paseo en tus yates y negocios particulares, entonces no hubieses buscado la presidencia de la República. Para que no te expongas. Si fuera un viaje de ocio personal, no hay problema. Puedes hacer lo que te plazca, pero no si vas de trabajo y en representación del Estado. Carajo. No, ahí le faltó un carajo. Hijo web. Le faltó eso, ¿no? Vea, voy a ser, yo sí voy a ser santurrón. Yo sí voy a ser santurrón. Yo no estoy en contra de las farras, de los bailes. Pero eso no tiene nada que ver a que te pongas a tirar plata. O sea, eso me parece horrible. O sea, así sea ocio o lo que sea, si estoy en una reunión, yo bailo, me gusta, ¿no? Y si pone fulanito, ahí estoy. Pero así sea en una reunión de ocio, que venga un tipo, ¿qué te pasa, pues, loco? ¿Cuánto quieres? A ver, esa mujer, ¿cuánto quieres? O sea, eso es de tarado, eso es de tarado, eso es de burro. Ahí sí hay que reclamarle plata al señor Herber, por todo lo que gastaron en la educación del señor Novoa. Yo creo que ahí el papito Alvarito debería, Alvarito, ¿no? Yo te dije, Anabela, yo te dije, pidamos reembolso al señor Herber. Yo no sé por qué lo mandaste al bebé a estudiar tanto. Si aquí podía estudiar aquí en la estatal. No, tampoco, me lo podían secuestrar. Pero en la U.S. Pero no, necio, que con el señor Herber, que con el señor Herber, allá con el Herber, Harvard, no sé qué, allá en Estados Unidos, ahí sí. Y ahora nos salió bien bruto y tanta plata que pagamos hoy. Lo único que habla mejor es el inglés, porque el español lo habla feo. Es tu culpa, Anabela, tu culpa. Y por supuesto que esto tuvo reacciones en la Asamblea. Un momento que ya está circulando en las redes sociales, sí, una nota documental en el que da cuenta efectivamente de que el primer mandatario en su visita oficial que hizo a España, que se suponía que iba a ir a ver recursos para los ecuatorianos, se fue de farsa. Sí, y estuvo acompañado de hijos de personajes políticos, que no viene al caso de dar ahorita los nombres, porque debe ser investigado de por medio, haciendo mal uso de un espacio de representación nacional. No fue, en definitiva, a buscar ayuda o financiamiento, sino fue, se fue de farsa. Y callaron y ocultaron ese documento, porque el pronunciamiento es de la Embajada de España, no es que lo está haciendo cualquiera ese pronunciamiento. La ciudadanía también exige cuentas, pues de por medio, ¿no es cierto? Y si ha cometido errores, que acepten los errores, no que tape o no que quieran ocultar, porque de manera inmediata han pedido que se haga una transferencia de 15 mil euros, dice la nota. ¿Para qué? Creo yo, para, ojalá se callen y no digan nada, pero el gobierno de España, sí, hace esa aclaración y deja esa puntualización que se le prestó el vehículo oficial para actividades, ¿no es cierto?, diplomáticas, no para actividades de ocio. Eso deja mucho que decir, porque cuando uno asume las responsabilidades de representación de los ecuatorianos, tiene que ir a honrar esa representación. Si quieren irse de farsa, váyanse luego, pero no en una acción oficial y con vehículos, sobre todo de gobiernos como el gobierno de España. ¿Qué podría hacer la Asamblea en ese caso? Hacer un pronunciamiento, sobre todo tácito, y a medida de las posibilidades, llevar adelante un proceso de investigación, para que los responsables y quienes hayan tapado esta información, porque es de enero, y estamos en marzo, de por medio, no dieron a conocer esa información. Se han sancionado y se han llamado la atención también. Muchas gracias. Ahora, alguien decía, dudando un poco sobre la veracidad y sobre el medio, pero decían que es un medio español con mucha trayectoria y que no creen que el medio se atreva a dañar su reputación por una cosa así. Obviamente esto trae más reacciones y las tenemos acá para ustedes, mis queridos amigos, porque esto está de locos. El escándalo que habría generado el presidente Novoa en la noche de Madrid del 25 de enero genera reacciones. De acuerdo al debate, el presidente ecuatoriano, de manera aparente, bajo efectos del alcohol, empezó a lanzar billetes y gritaba, ¡Llévenme de farra! ¡Llévenme de farra! Las impresiones llegaron desde la asamblea, como Yajaira Noriega de la RC, que cuestionó y lo habíamos leído hace poco, ¿no? Asimismo, Blas Coluna, que lo escuchábamos, la noticia no ha sido todavía conocida por los legisladores, perdón. Y también, por ejemplo, Nathalie Farinango, de ADN, no ha respondido. Todos los asambleístas que corresponden a la bancada de Novoa están todavía calladitos, no saben qué decir. Solamente, pues obviamente, yo me imagino que ya van a aclararse a la negativa, ¿no? A la negativa, decir, pues esto es falso, eso es una mentira, lo que ha dicho ya el gobierno. El presidente de la República ha dicho, eso es una falsedad y pues, bueno, ya ahí si no, tampoco es nuestro camino de ver, pretender hacer otras cosas. ¿No? Si el presidente de la República es falso, pues bueno, será falso. Sin embargo, están también las declaraciones de este medio español. Se agitan las aguas, se agitan las aguas y a propósito de este problema, dentro de las reacciones, porque todo el mundo aprovecha ahora mismo para hacer política, el señor Jean Topic ya reacciona, pues de una. Es que de una, es que, vea, mis queridos amigos, estamos en campaña política. Ya estamos en campaña, claro, la gente cree que no estamos en campaña. Hace rato que estamos en campaña, sino porque Jean Topic ya está desesperadito precisamente por hacer la campaña. ¿Qué pasó? Ah, multimedia, ah, con razón. A ver. Ah, carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó. Déjenme ver, espérense. Ah, con razón. Póngame la de Topic, pues. Que no está esperando nada y miren la que sacó. Pero esta es real, ¿ah? Esta es nota real. Dice Jean Topic, si vas a gobernar, no salgas a farrear. Están en campaña. Eso está mal también. O sea, no creo que no, vea, todo ser humano necesita distraerse. No está mal que el señor presidente salga a farrear. A ver, analicemos detenidamente esto. ¿Está mal que Novoa salga a farrear? Yo no creo que esté mal. Hemos visto otros presidentes que hasta tienen fiestas, cantan con artistas y no tienen absolutamente nada de malo. ¿Cuál es lo malo y qué tienes que cuidarte? Hasta dónde sales a farrear, no te pases de copas y peor, aparezcas borracho haciendo un espectáculo. Son cositas que tienes que controlarte. De ahí, perdónenme, o sea, tampoco vamos a decir que tú tancamos ahí momias sin moverse. El tipo es un tipo joven, pero por lo mismo no puede caer en estupideces. Salir a farrear, salir a pasear, tomarse unos tragos, cantar, ir a un concierto. Oiga, por favor, un ser humano, lo que no puede hacer si llegara a comprobarse la veracidad de esto es malutilizar el recurso, salir con estas petulancias, tirar plata con arrogancia y creer que es el dueño del mundo y atropellar al que le dé la gana. Eso no puede permitirse la diplomacia. Yo sé que incluso esas farras puede hacerlo acá, pero si vas en comitiva tienes que guardar la compostura de la diplomacia. Sí, señor.